Activistas piden cesar la separación de familias migrantes. Representantes de diversas organizaciones y miembros de la comunidad en Tucson se presentaron hoy ante la oficina de la congresista Marta M.C. Sally en Arizona para protestar en contra de la separación familiar en la frontera y pidieron una pronta reunificación de padres e hijos inmigrantes. La separación de familias es una crisis humanitaria que vivimos en la frontera y la congresista M.C. Sally tiene en sus manos la posibilidad de avanzar medidas legislativas que alivien este sufrimiento, dijo hoy Ryan Kelly, representante de la organización Justice Alliance y miembro de la coalición Liberen a los Niños. Los manifestantes, muchos de ellos cubiertos con mantas térmicas de aluminio similares a las que la patrulla fronteriza da a los niños migrantes, pidieron a M.C. Sally que apoye un proyecto de ley que terminaría con cualquier política de separación familiar como la llevada a cabo por la administración del presidente Donald Trump. La iniciativa, que solo cuenta por ahora con el apoyo de representantes demócratas, fue enviada al Subcomité de Seguridad Marítima y de Frontera, del cual M.C. Sally forma parte. M.C. Sally, quien se ha postulado para reemplazar en la Cámara Alta Federal al senador republicano Jeff Flick, ha centrado sus esfuerzos en impulsar la agenda de la administración Trump apoyando la construcción de un muro fronterizo con México y la presencia de más agentes de la patrulla fronteriza. M.C. Sally, los manifestantes llevaron jaulas que representaban las celdas donde los niños migrantes fueron colocados en centros de detención tras ser reparados de sus padres y algunos de ellos se metieron en las mismas como forma de protesta. No hay ninguna excusa para mantener separados a padres de sus hijos como ciudadanos de este país no podemos permitirlo, dijo a F. Débora Libin Axton, reciente de Tucson. Su parte, representantes de la oficina de congresista M.C. Sally rechazaron dar declaraciones sobre las demandas de los protestantes. El Departamento de Justicia pidió este jueves más tiempo al juez federal en San Diego, California, Dana Sabrao, que le ordenó reunificar a las familias de los cerca de 3.000 niños inmigrantes que fueron separados de sus padres después de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. El gobierno de Trump argumenta en una moción enviada al juez que el mandato del tribunal para devolver a todos los niños menores de 5 años a sus padres para el 10 de julio y todos los demás para el día 26 es demasiado apretado. La separación de las familias es fruto de la política Tolerancia Cero, que comenzó a implementar oficialmente en abril el Ejecutivo y que lleva a procesar criminalmente a los adultos que llegan irregularmente al país, lo que originó la separación de los niños puesto que ellos no podían ser privados de libertad. Ante las fuertes críticas que generó esa separación, Trump se vio obligado a firmar un decreto en el que ordenaba el fin de la división de familias, pero en el que establece que a partir de ahora los menores deberán ser encerrados con sus padres mientras éstos se enfrentan al proceso para ser deportados. Ministro apostólico que apoyó a Trump ahora enfrenta a la deportación. 6 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 ICE detiene a padre frente a sus hijas en I. 6 de julio de 2018 Las 5 mejores fajas Leonisa con costura invisible que no 4 de julio de 2018 Pence, con Trump, nunca aboliremos ICE 6 de julio de 2018 Las mejores 4 ampolletas de placenta para devolverle la salud a tu cabello 3 de julio de 2018 No sabían lo que era ver la luz del día 5 de julio de 2018 Los 8 mejores rosarios para las personas católicas 3 de julio de 2018 Puedo solicitar la visa U si fui víctima de un crimen hace 7 años 7 de julio de 2018 Los mejores 5 cubridores de sofás de tela para protegerlos 3 de julio de 2018 Pentágono aún procesa solicitudes de programa que da acceso a ciudadanía 6 de julio de 2018 Inmedín, la mejor fórmula anti-edad en tabletas 3 de julio de 2018 Juez pide al gobierno la lista de niños separados de 7 de julio de 2018 7 de julio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 U si se ajusta políticas para referir casos de inmigrantes a ICE 6 de julio de 2018 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!